¿Soy gay? ¿O no? ¿Me gustan las mujeres? ¿O me gustan los hombres? Unas dudas, unas incógnitas que te voy a responder en este video. Así que, quédate. Bueno, voy a empezar por hablarte, voy a empezar hablándote de mi vida amorosa. La verdad, nunca en la vida he tenido una novia, no he tenido polola. Si bien es cierto, he estado con mujeres, he besado a mujeres. He salido con mujeres, nunca he tenido una relación amorosa, nunca he tenido una novia. Eso es lo que llaman novia las personas. Y la verdad no es porque yo no pueda, no es porque algo me limite a no poder tener novia. Es porque me considero una persona un poquito liberal. La verdad no me gusta atarme a relaciones amorosas. Y la verdad por eso es que prefiero quedarme soltero. Y mi vida amorosa es así. No he tenido novias, nunca, nunca he tenido novias. Y ya voy por los 23 años. Lo otro, si he tenido sexo, creo que es algo obvio. Ahora voy a decirte si realmente soy o no soy gay. Algo que estoy seguro que a ti te interesa porque si no no estarías aquí en este video. Bueno, la respuesta es... La pregunta es, ¿eres gay o no? Y la respuesta es simple. No soy gay, pero tampoco tengo nada en contra de los gays. Mi opinión de los gays, de los homosexuales, es simple. Para mí los gays, como lo etiquetan las personas, los homosexuales, son como todas las cosas que hay en este mundo. Una creación perfecta, son perfectos. Al igual que tú, al igual que yo, al igual que tú, al igual que todas las cosas. Los homosexuales, los gays, son perfectos. Y esto lo explico así. Nosotros las personas somos como las ramas de un árbol. Y todas las personas de este mundo somos como ramas que salen de un árbol. Y no importa lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, o cómo nos movamos aquí en el mundo. Lo que sí realmente importa es que sepamos, que aceptemos nuestro origen, nuestra procedencia. Lo que realmente somos, de dónde venimos. No importa lo que hagamos, las decisiones que tomemos, los sueños que alcancemos o que no alcancemos. Lo que importa es siempre mantenernos pegados, conectados a este árbol. ¿Qué es de dónde venimos? A esta fuente de procedencia, de nuestro origen, de donde nosotros realmente somos. Podemos hacer cualquier cosa, podemos pensar cualquier cosa en este mundo. Siempre y cuando aceptemos estas cosas. Así que nada amigos míos, yo no soy gay, no soy Felipe Briones, no soy esta camisa, este lugar, el que estoy ahora. No soy lo que hago, lo que digo, no soy nada de eso. Al igual que tú, tú no eres lo que estás haciendo. Tú no eres de dónde trabajas. Tú no eres lo que las demás personas dicen de ti. Tú eres un ser infinito. Eres un ser espiritual inmerso en una experiencia humana. No un ser humano buscando una experiencia espiritual. Así que debe entender que las cosas que hacemos a diario, las cosas que hacemos todos los días, no son lo que somos. Las cosas que las demás personas opinan de nosotros, no son las cosas que nos transforman en lo que somos. Lo que somos es seres espirituales perfectos, que no tienen errores, que no tienen carencias. Y esas cosas que hacemos a diario, esas cosas que hacemos a diario, son lo que nos dan la vida, son las cosas que nos hacen vivir. Pero lo que somos es todo. Nosotros no somos lo que hacemos, somos lo todo, lo perfecto. Así que nada amigos míos, espero que les haya gustado este video. Y nada, espero que lo entiendan y que se den cuenta de que todas las cosas, todas las personas, somos lo mismo. Somos perfectos. Así que nada campeones, hasta pronto. Si este video te gustó, empezamos con 20 likes para que las demás personas lo vayan viendo y lo entiendan, como lo entendiste tú. 20 me gustas, lo reto es darle 20 me gustas, a ver si alcanzamos ese reto. Y nada campeones, nos vemos en otro video. Hasta pronto.